Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos. Jacobo, ¿en qué afecta la medida tomada por el señor presidente en los últimos días de los nombramientos, de congelar los nombramientos? Bueno, fíjese, el tema de los nombramientos que acaba de tomar el presidente, aunque yo pienso que la gente ha malinterpretado el tema porque luego el ministro de Administración Pública salió a explicar en qué consiste la medida. Además de ser una medida transitoria por seis meses, lo que está es básicamente prohibiendo los aumentos de salarios que se estaban desarrollando en instituciones, por ejemplo, en el sector eléctrico y en otras instituciones. Y creo que la medida es correcta, porque estamos en una coyuntura de crisis, como resultado primero de una pandemia y en segundo del conflicto que existe a nivel mundial que ha generado problemas económicos, que han generado a su vez una inflación en todo el mundo que está perjudicando también a la República Dominicana. Entonces yo pienso que la medida en la que la economía sigue recuperando es correcta por parte del presidente. Sin embargo, lo ha aclarado el ministro de Administración Pública, que los procesos que estaban en curso ya van a continuar desarrollándose en la Administración Pública. Y además, creo que si se producen vacantes por cualquier tipo de situación, también van a ser resueltos esos temas. De modo que yo lo que pienso es que es una medida transitoria, que responde al momento de crisis que está viviendo la República Dominicana y tenemos que esperar y todos juntos sacrificarnos para que el país pueda seguir hacia adelante. Jacobo, los empleados de Zona Franca siguen quejándose por los bajos sueldos que tienen actualmente y cooperan actualmente. Siguen las quejas y abuso incluso de los jefes de ellos. Sí, claro. A ver, ¿qué opinas sobre eso? Porque tienen bajos sueldos, siguen con bajos sueldos. El tema de los salarios en la República Dominicana es un problema estructural que lamentablemente vamos a tener que seguir trabajando, como ha dicho el presidente, para tener un salario real en la República Dominicana. Nosotros hemos denunciado y hemos reclamado durante años que en la República Dominicana los salarios tienen un desfase de más del 30%. Y las zonas francas no escapan a esa realidad perniciosa que existe en la República Dominicana de pagar salarios bajos. La productividad, el crecimiento que tienen las empresas no se toman en cuenta aquí a la hora de aumentar los salarios. Y el movimiento sindical sin duda tendrá en algún momento que sentarse a hacer una gran reflexión sobre primero esas 17 tarifas salariales que existen en el país. ¿Cómo nosotros vamos a lograr ponerla a evolucionar en un salario vital, en un salario digno, como plantea la Organización Internacional del Trabajo? O un salario real, como lo ha dicho el presidente de la República. Porque la verdad es que los dominicanos y dominicanas, sobre todo en momentos en que esta inflación está golpeando los bolsillos de la clase trabajadora, eso es insostenible. Y en algún momento tendremos que revisarlo. Nosotros esperamos que en los próximos días, como ya ha señalado algunos funcionarios públicos que han dicho que hay la necesidad de revisar algún tipo de salario y podamos hacerlo en la República Dominicana. Jacobo, siguen quejándose los empleados del sector turístico, pese a que el gobierno lo ha beneficiado enormemente con miles de millones de pesos al sector y siguen los bajos salarios. Mira, lo que pasa en el sector hotelero y político del país, fundamentalmente es que cuestiones que están en la ley, como el 10% de la propina, los empleadores del sector hotelero se lo dan a los trabajadores de manera mediatizada, en la forma en que ellos entienden, no se lo dan completo como establece la ley. Pero además las bonificaciones, otro beneficio que anualmente tienen que entregar los hoteleros, le han cambiado el nombre y le dicen gratificación para poder reducir o en algún caso no pagárselo a los trabajadores. Entonces, esto ligado también al tema de los bajos salarios en el área hotelera, hacen de la situación de los trabajadores hoteleros insostenible y por eso tantas quejas y tantas denuncias. Nosotros en el día de hoy, inclusive como Federación del sector hotelero, hemos llamado al Ministro de Trabajo, que intervenga lo que está pasando en las regiones. Porque es verdad que el gobierno puso en marcha un programa, pero ese programa finiquitó, ya terminó. Entonces necesitamos que los programas que se pongan en marcha de asistencia a los trabajadores, por los bajos salarios que ganan, sean programas que sean permanentes. Y eso es lo que hoy justamente estábamos demandando en la rueda de prensa que tenía Fécil y Trabajo. Muchas gracias, hermano. Le entrevistó Pablo Matos para El Falo Latino. Muy bien.